Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, victoria por la mínima del Real Betis de Manuel Pellegrini, quizá en el peor partido de la temporada del conjunto verde y blanco. Valió un muy buen gol de Nabil Fekir y de esa victoria y de esa clasificación directa para los octavos de final de la UEFA Europa League, vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano. Pues un Real Betis que finalizaba la primera parte con un jugador que es ni más ni menos Claudio Bravo, el guardameta chileno del conjunto verde y blanco del conjunto de Pellegrini, como el mejor del conjunto hoy visitante. Un Claudio Bravo que voy a enumerar las ocasiones que ha tenido en el partido. En el minuto 2 despejaba a córner una sensacional transición por la banda derecha del Ludo Goretz y el remate mordido de Rick que despejaba el chileno. En el 6 el Betis había salido dormido, otra vez Claudio Bravo salvando el 1-0. Un error grave, gravísimo de Rodri en la entrega y Kaoli remataba desde dentro del área cruzado pero la volvía a salvar el portero chileno. Si hablamos de paradones en el 21, vaya paradón a Rick. Una nueva pérdida de Balón de Rodri que hoy ha estado francamente desdibujado. Un balón a la espalda de Víctor Ruiz y el remate del delantero del Ludo Goretz lo sacaba abajo muy bien con un guante firme el portero chileno. Un Ludo Goretz que seguía teniendo ocasiones. Tecpetei tenía una en el minuto 30, disparo cruzado que se iba rozando el palo. Y en el 37 otra ocasión clarísima del Ludo Goretz. Una llegada por la izquierda, pared en la frontal y centro al corazón del área que no terminaba dentro de la portería de Milagro. Lo sacaba Víctor Ruiz en esta ocasión, muy atento en otras en la primera parte, todo hay que decirlo, no tanto. Por cierto, si quieres estar enterado de toda la actualidad en Clave Real Betis, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Pues lo he dicho, muy mal la primera parte del Betis en Bulgaria. No sé si es el peor partido de la temporada del Real Betis, yo creo que sí, pero vamos, lo de la primera parte ha sido esperpéntico. Apenas se ha acercado al área rival y su único disparo, uno de Guido Rodríguez, que ni mencionado, se marchó muy alto. Cero disparos a puerta de los de Pellegrini por cuatro y clarísimos del Ludo Goretz, además, en nueve intentos. Además, Joaquín se marchó lesionado, el mejor de los verde y blancos, lo ha dicho Claudio Bravo. Con eso está todo dicho. Un Betis que a Pellegrini no le estaba gustando nada. Y por ello, en el minuto 56, introducía dos cambios. Fekir y Alex Moreno se quedaban fuera Miranda y Paul. Paul que, para mí, no tiene nivel para jugar en este Real Betis. Además, se nota mucho la diferencia de calidad entre cuando juega Paul y cuando juega Guido Rodríguez. Pero es que ni juntos Guido Rodríguez logra tapar las carencias del canterano verde y blanco. Pero Miranda, correcto, sin más. Para mí no ha sido el máximo culpable, ni mucho menos, de la debacle del Real Betis. En la primera parte, debacle de juego, pero no de resultados. Porque, pese a todas las ocasiones, el partido iba 0-0. Y a partir del 56, 0-1. Un error tremendo de la zaga de Ludo Goretz que se queda enganchada con Vitri. Y Nabil Fekir, no, perdona, le asiste de espaldas Luis Enrique. Y de aquella manera, pero Nabil Fekir como pincha el balón. Y en el mismo toque, con un toque, logra definir al fondo de la red 0-1. Un Nabil Fekir que estaba completamente solo, pero fuera de la imagen de la pantalla. Aparecía Vitri, un error, lo dicho, gravísimo del lateral que aprovecha el Betis para adelantarse en el marcador. Y a partir de ahí, el Betis, no digamos que controla el partido, pero sí que consigue que no pase nada. Que era lo que más le interesaba al conjunto verde y blanco. Si tenemos que hablar de ocasiones, destacó dos más hasta el final del partido. Una para cada equipo. En el 83, Edgar que se hacía gigante al suelo para tapar un remate de tisera con todo a favor para marcar, para empatar el partido. Y el panda, Borja Iglesias, que pudo haber aumentado la diferencia en el marcador. En la segunda ocasión clara del Betis en todo el partido, contando el gol. Gran balón en largo para el delantero gallego que controla, se zafa de la defensa. Y su intento de remate picado lo saca Groeper a córner. Lo dicho, lo mejor hoy para el Real Betis el resultado. Y esa clasificación directa a los octavos de final de la UEFA Europa League. Lo que permitirá al equipo verde y blanco dosificar y descansar dos semanas, dos jueves consecutivos. Y luego a esperar a un equipo o bien segundo grupo de la Europa League o bien un tercer de grupo de la UEFA Champions League. Enhorabuena al conjunto de Pellegrini, ya son primeros de grupo. Pese al mal partido de hoy, lo importante también en los malos días es conseguir buenos resultados. Y hoy se ha conseguido, lo dicho. Enhorabuena al Betis. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y por cierto, si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con el Real Betis, en la descripción de este vídeo vas a poder escoger entre varios de ellos. Si te decides a comprar, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Y si no, de todos modos, estoy encantado de que hayas llegado aquí hasta el final del vídeo de nuestro lado. Muchísimas gracias de todo corazón, como siempre, por seguirnos.